Bueno, Marcelo, queríamos consultarte entonces cómo viviste tu primera victoria al mando del Círculo Deportivo. La verdad que, bueno, contento primero por los tres puntos. Creo que en el primer tiempo, cuando estábamos 11 contra 11, el equipo fue superior. El rival se encuentra con una situación de... en ataque que la termina muy bien. Nosotros tendríamos que haber cortado ese avance antes. Pero bueno, mérito del rival. El rival también juega y nos encontró mal parado. Creo que desde un minuto, del minuto inicial, salimos a buscar el partido con las armas que tenemos. Así que creo que el primer tiempo, a pesar del resultado, ya éramos superiores. Y bueno, después, con el transcurso del segundo tiempo y con las opciones que ocurrieron, creo que nunca corrimos riesgos. Siempre estuvimos bien parados, a pesar de que en algún momento hubo un alboroto en la cancha. Nunca corrimos riesgos, no nos patearon una vez al arco y eso para nosotros es importante. Bien, ¿crees que hoy pudo verse plasmada en el campo la idea que vos querés instalar en el equipo? Juego por el piso, asociaciones entre mediocampistas, delanteros. ¿Hoy sí se pudo ver ese juego? ¿Por ahí en relación a los dos partidos anteriores? En los dos partidos anteriores jugamos mucho por arriba. Teníamos que corregir. Creo que hoy el equipo tuvo algo de dinámica. Estamos lejos de lo que pretendemos, pero creo que lo más importante eran los tres puntos. Hoy teníamos que ganar para alejarnos un poquitito, para tener un poco más de respiro. El lunes tenemos un viaje muy largo para el partido del miércoles. Y bueno, un partido muy accidentado, con expulsiones, con amonestados. Nos quedamos con Bruno Menoso también y después también el Dudy Pérez con la quinta amarilla. Tratamos ya de rearmar el equipo, pero siempre intentamos. Pero me parece que hoy el equipo fue superior a la rival. Precisamente, Marcelo, ¿dónde estuvo la clave del partido y de la victoria de círculo para que ganara hoy? Hoy estuvimos concentrados. Creo que siempre no perdimos defensivamente ninguna pelota. En las aéreas estuvimos bien, ganamos la segunda pelota, que era lo que estábamos fallando. Y después le dimos buen destino. O sea, no estuvimos tan acelerados. Le dimos buen destino al juego. Hicimos ancho, tuvimos amplitud. Y creo que ya en el primer tiempo demostramos que estábamos bien en la cancha. Más allá del gol en contra, siempre creo que fuimos superiores. Así que estamos creciendo, vamos creciendo, que eso es lo que pretendemos. Y que los jugadores tengan confianza entre ellos. En todos los espacios del campo creo que hoy fuimos superiores. Y en el segundo tiempo, ¿no? Los laterales casi eran delanteros, ¿no? O volantes. Entramos en el segundo tiempo perdiendo 1-0. Tratamos de, lo que dije anteriormente, de tener una amplitud tanto con los extremos, más que se jueguen hacia adentro, con los pasajes de los marcadores de punta por afuera. Ya en el entretiempo salió Levy y metimos a Verón para darle un poco más de dinámica al ataque. Y bueno, creo que lo sostuvimos y dio el resultado. Salió bien. ¿Crees que esta primera victoria puede ser un puntapié para un repunte, ¿no? De círculo en la tabla de posiciones. ¿Crees que hoy puede ser un buen inicio? Bueno, soy realista. Tenemos un equipo que tiene que trabajar mucho. Hay que ir humilde, son tres puntos, tranquilo, con los pies sobre la tierra. Pero hoy mejoramos mucho con respecto a lo que veníamos haciendo. Y ojalá que nos dé continuidad. Creo que desde que este torneo comenzó, más allá de mi llegada de hace dos semanas, el equipo todavía nunca pudo ganar dos partidos seguidos. Así que vamos a ir por eso, a ver si podemos tener seis puntos seguidos, que es lo más importante. Así que como objetivo inicial es ir a ver si podemos traernos estos tres puntos que nos permitan desahogar. Bien, y para cerrar, ¿cómo ves el próximo partido justamente a este Esportivo Peñarol? ¿De visitante, una cancha complicada? Y lo dijiste vos. Es de visitante y con una cancha complicada. En la cancha se va a poder jugar, porque es una cancha que se puede jugar. Así que, a no renunciar. Creo que los chicos tienen que convencerse. Hay buenos jugadores. Quizás los malos resultados anteriores hacen que pierdan un poco de confianza. ¿No es cierto? Hemos entrado en un proceso nuevo. Están motivados quizás por eso. Y la idea es darle continuidad a un equipo que vaya tomando confianza entre ellos mismos. Me siento más que nada feliz por el trabajo de ellos en la semana. Con frío, con lluvia. Es una zona complicada esta. Y la verdad que los jugadores se brindan al máximo. Así que, primero felicitarlo a los jugadores y a toda la gente del club. Que están haciendo un gran trabajo, acompañándonos y dejándonos trabajar muy tranquilos. Bueno, muchas gracias Marcelo por la entrevista. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Chau, chicos.